Ya vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Como saben, Gabriela Álvarez está de licencia y Silvana está en estos momentos en un viaje, así que probablemente no se vaya a conectar, pero igual en este caso me toca a mí moderar esta reunión. Ya tenemos a Juan, el profesor Juan Tello conectado. Queríamos iniciar hoy día con la segunda parte de la presentación que él estaba realizando la semana pasada, que nos quedó un poco corto el tiempo. Entonces tenemos en agenda iniciar con eso el día de hoy. Y en una primera parte. Y luego ya para la segunda media hora nos toca un poco comentar los avances que están teniendo los grupos de trabajo. Para eso tenemos también aquí a Jessica Blásica, quien nos va a comentar un poco acerca de cómo van los avances en el grupo de diseño, diseño de experiencias con inteligencia artificial. Y luego nuevamente también Juan Tello nos va a comentar un poco cómo va el avance con el grupo de IA en Acción, que seguro están haciendo actividades bastante interesantes. Bienvenidos entonces a todas y todos. Adelante Juan, te doy el pase. Perfecto. Gracias a todos. Nos voy a inquietar un poco con el tema que venía tratando en la sesión anterior, que tiene que ver con la importancia de los PROMS en la generación de contexto para mejores resultados en la inteligencia artificial generativa. ¿Escuchan bien, Lee? Un poquito con eco me parece que te escuchamos. ¿Sí? A ver. Tienes que acabar de cambiarme de tecnología. ¿Hola? ¿Hola? ¿Allí? Sí, mejor, mejor. Perfecto. Bueno, entonces, en la sesión anterior me quedé comentándoles que existe una brecha grande entre los que hacen buenos PROMS y los que dicen saber qué cosas es lo que hace la inteligencia artificial, porque los resultados son totalmente distintos, ¿no? Pero, usualmente, la caja de contexto va mejorando cada vez más y acepta una mayor cantidad de tokens o palabras. Es decir, los modelos van avanzando, aceptando una mayor cantidad de información para saber qué cosa es lo que queremos como resultado, ¿no? Y poder darnos una buena predicción. Pero muchas veces nosotros creemos que es como un genio de la lámpara, que simplemente le decimos lo que deseamos y él tiene que adivinar lo que queremos. Pero los modelos de inteligencia artificial no se leen en la mente todavía. Así que, en el presente, por lo menos, tenemos que tratar de darles más información, más detalle de lo que estamos esperando. Pero si uno no tiene mucha expectativa y no sabe qué cosa es lo que está esperando, pues realmente da igual el resultado que tiene, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia si es que tú no aprendes exactamente cuáles son las posibilidades que puedes pedirle al modelo de inteligencia artificial o no defines bien cuál es el pedido. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos los humanos. No podemos definir claramente lo que queremos, ¿no? Y el proceso de creación de PROMS es un proceso continuo. Es un proceso que no es un solo PROMS, sino es la mejora continua del PROMS conforme se va acercando el resultado a lo que uno espera, ¿no? Entonces, la mayor parte de gente, la mayoría diría yo, utiliza una técnica que se llama el One Shock Example. O, perdón, el Zero Shock Example. Usted estaba haciendo clase de esto. Y el Zero Shock Example es, oye, sin decirte qué es lo que quiero, sin darse un ejemplo, imagínate tú lo que quiero, ¿no? Y esto es lo que estoy tratando de buscar. Y como no le damos ningún ejemplo, entonces los resultados entre darle un ejemplo y no darle nada de ejemplo que es enorme, ¿no? Y esto es una gran diferencia cuando uno empieza a hacer el uso de los PROMS. La mayor parte de gente no le da más que una instrucción vaga a los modelos. Y entonces los resultados son malos, ¿no? Entonces PROMS y PROMS conducen a resultados intelectuales, ¿no? Y esto es justamente lo que dice TACMOL, ¿no? Que es la técnica más usada, pero los usuarios que no son tan curiosos, ¿no? Terminan dedicándole menos tiempo para aprender a crear mejores PROMS. Y el problema es este, que la brecha se hace más grande entre los que saben hacer PROMS y los que no saben hacer PROMS y asumen lo que puede o no puede hacer la inteligencia artificial. Y en este contexto es que llegan los PROMS HELPERS o ayudantes para hacer PROMS, ¿no? Es tan importante tener mejores resultados que los modelos están desarrollando sus propios ayudantes. Y estos ayudantes tratan de perfilar nuevos PROMS a partir de nuestras instrucciones simples, incluso con cero ejemplos, ¿no? Y aquí les quiero yo mostrar un ayudante nuevo que justamente ha sido publicado por Antropic que es el que desarrolla CLOUD, o CLOUD3 en este modelo, en la última versión. Estos PROMS HELPERS nos van a ayudar a desarrollar una mejor calidad de PROMS, pero además nos van a tratar de enseñar qué cosa es un PROMS de calidad. Y este es un video que les voy a compartir, pero quiero que lo veamos juntos ahora. Este es un ayudante que tiene escondido el modelo de CLOUD, pero a través de la API de Antropic, ¿no? Les voy a enseñar cómo llegar a este ayudante para generar sus propios PROMS mejorados. Entren a la API, se registran, los que no lo han hecho, tienen 5 dólares de crédito, y les mandan a un logro, donde ya está el código preparado. Solamente permite que pongan la instrucción, la tarea, y miren, este es el METATROMS, es una media docena de PROMS que están hechos para poder procesar sus instituciones. Pero aquí de largo es el METATROMS. Disculpa, Juan, ¿has mandado algo por el chat? ¿No? ¿O cómo? No, no, no. Todavía no lo mando, le estoy moviendo en la pantalla. Ok. Yo tenía un par de consultitas. No sé si es mi audio, pero sí te escucho un poquito mal. No sé si el resto también está percibiendo como muy distante tu voz, a pesar de que tengo acá el volumen hacia el tope. No sé si se está entendiendo muy bien. En mi caso, no sé el resto. Ok. Voy a tratar de acercarme más a mi micrófono. Y bueno, después de unos minutos, este METATROMS le lanza su nuevo PROMS. Este es el PROMS mejorado. ¿No? ¿Estás mostrando pantalla, Juan? Sí, estoy mostrando pantalla. Bueno, no se ve, no se ve nada. Ah, ok. A ver. Muy confiado yo. Entonces, voy de nuevo a compartir. Y se los pongo otra vez. Listo. Ok. Ahora sí. Voy a volver. Abrir a la inicial. Ok. Entonces. Les comentaba yo que esto es parte del problema y la solución son los PROMS helpers. Como este que se ha creado, que es el METATROMS. Lo voy a poner de nuevo para poderlo compartir acá. Gracias. 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 Piti tiene un límite de 128.000. Cloud tiene 250.000. Y Givney dice que tiene un millón. Pero lo cierto es que ahora hablan de un PROM infinito. Infinito con el cual ustedes pueden enviar infinitas instrucciones para que se vayan procesando sin ningún problema. Sin ningún problema. Y en esencia es un algoritmo de estas redes transformadoras que puede tener una memoria para las instrucciones locales y una memoria para las instrucciones del contexto global. ¿No? O sea, puede analizar un contexto muy grande y seguir haciendo tareas enfocadas en un contexto local. ¿Esto por qué es súper útil? Porque nuestro futuro justamente va a ser multimodal para todos los usos que vamos a recurrir en los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y una de esas es, por ejemplo, el uso de la visión computacional, que nos permite descubrir una serie de objetos en el mundo y poderlos procesar dentro de estos modelos de inteligencia artificial. Pero en el caso, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Donde tienen sus modelos FCD, esto de poder procesar la información rápidamente… Under your supervision, full self-driving supervised can drive… Si ustedes imaginan todo lo que pueden recibir de información sobre el contexto que hay en el mundo, ¿no? Ustedes tienen que manejar… Es enorme la cantidad de información que tienen que procesar al segundo, a los milisegundos, ¿no? Entonces, para esto es justamente que se está desarrollando estas mejoras en la cantidad de tokens que pueden recibir estos modelos para tomar decisiones rápidamente, ¿no? Y esto es, por ejemplo, algo que hoy sí se puede hacer en los vehículos autónomos, ¿no? Procesar imágenes, calcular la velocidad, amplificar los autos, la distancia, etc. Pero algo que no se podría hacer era, por ejemplo, diferenciar el contexto para el cual se está haciendo este gesto, ¿no? Los humanos tenemos una variedad de usos de gestos muy similares. Y alguien que está viendo esto no puede saber exactamente si está diciendo alto, pare, o le está saludando, o simplemente le está haciendo una señal para poder voltear, ¿no? Y estas son cosas que se pueden hacer, digamos, fácilmente reconocibles si uno tiene un PROM bastante grande que le informa sobre todo el contexto y además un PROM más pequeño que le va a informar sobre lo que tiene que hacer el vehículo. Imagínense esto en un viaje espacial, ¿no? En una nave interespacial que tiene que resumir, digamos, todo lo que está sucediendo alrededor de su viaje. Pues hacia ese rumbo vamos, ¿no? Vamos a crear más información, mejores PROMs que puedan procesarlo y que puedan recibir gran cantidad de información para tomar mejores datos y hacer mejores predicciones y tomar decisiones rápidamente, ¿no? Y por eso es que les hablaba que es importante saber un poco más de cómo se pueden hacer buenos PROMs, ¿no? Una de las cosas que ustedes van a encontrar en los modelos nuevos, les voy a mostrar aquí a raíz de lo que estuvimos conversando hace poco con Víctor, ¿no? Sobre los diferentes resultados cuando le dan una instrucción a los modelos generadores. Hice el ejercicio, o repetí un ejercicio anterior tratando de pedirle primero que me diga cuál es el rostro o que me dibuje un profesor. Acá está, un PROM que dice, un profesor universitario de Perú, ¿no? Estudian, eh, enseñando a sus estudiantes en el 2024, ¿no? Y estos son los resultados que me dio mi modelo de generación, que es el Mitchell. Pero sin embargo, yo puedo hacer lo mismo dándole mayor instrucción. Y le puedo decir, oye, dame información, o tener una imagen, ¿no? Si una profesora universitaria está enseñando en su salón de clases, y le digo más contexto, es una mujer, está en Lima, en Perú, tiene 40 años, se ve bien, tiene este tipo de vestimenta, está utilizando tales o cuales prendas de ropa, ¿no? Y cómo es la iluminación, cuál es el contexto del salón de clases, y todos esos detalles, ¿no? Si yo solamente le pido a un profesor de Perú, pues el resultado es el que le mostré, ¿no? Y uno puede ir cambiando poco a poco estas instrucciones y ver cuáles son los diferentes resultados. Y acá les muestro algunos de ellos, con los diferentes prompts que se fueron probados. Y obviamente también se pueden hacer variaciones mucho más precisas. Por ejemplo, el in-painting, que tiene también el modelo, le puedes agregar detalles que posiblemente no se te ocurrirían. Y a estas profesoras les podemos decir, oye, quiero que tengan un iPhone en la mano, ¿no? Le puedo también dar esa instrucción como un adicional. Y ahí lo es, ¿no? Le pido que además inyecte, digamos, a su prompt un elemento nuevo. Y se va haciendo un prompt mucho más detallado, más versátil. Lo mismo es que hace Dali, el modelo de OpenIA, y va generando un nuevo prompt a través de todas las instrucciones que ustedes le dan originalmente. Entonces, el futuro de los prompts son, obviamente, los prompt helpers, los ayudantes. Pero nosotros necesitamos saber qué cosas es lo que queremos para poder obtener mejores resultados. Y eso es lo que quería presentarles. Es muy importante para obtener un mejor resultado que podamos definir claramente qué es lo que queremos. Eso es, Jorge. Gracias. Si tienen alguna consulta, encantado. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario con respecto a esto, a lo que acaba de presentar, Juan? Si no, yo voy comentando que me parece interesante justamente la parte inicial acerca de la precisión de los prompts. No sé, la vez pasada leí, estuve buscando unos artículos. Voy a ver si por acá lo tengo. Un artículo que, entre otras cosas, hablaba de cómo en un modelo de, digamos, un modelo de lenguaje. No sé si acá, acá lo voy a pasar en el chat, por si acaso. Está en inglés, pero ahí lo pueden revisar. Habla de varias cosas, pero entre otras cosas dice que en un modelo de lenguaje, digamos, gratuito, como el GPT-3.5 o cualquiera de los modelos equivalentes que están en el mercado y que son de uso gratuito, justamente lo que acaba de comentar Juan de la precisión o la estructura de los prompts es súper, súper importante para poder determinar el resultado. Ahora, según este artículo, cuando nosotros utilizamos una versión de paga, como el GPT-4, por ejemplo, si bien es cierto hay una disminución entre el resultado que obtenemos con un prompt bien estructurado frente a otro mal estructurado, o sea, igual el prompt mejor estructurado sigue teniendo mejores resultados, pero esta diferencia se acorta. No sé, Juan, si tú has podido, has escuchado o has revisado algo de lo que acabo de comentar. Bueno, lo que mencionas es la misma línea de lo que les venía presentando. Obviamente, los prompts con mayor contexto hacen que incluso los modelos gratuitos puedan darle mejores resultados en lo que usualmente ustedes están pidiendo. Basta, por ejemplo, comparar la generación de código para los agentes de AI. Uno no siempre utiliza a GPT-4 para generar código cuando está conectado vía API. Y una de las cosas que estamos viendo con mayor velocidad hoy es que se desarrollan agentes de inteligencia artificial que son software que corren fuera y hacen pedidos vía API a los modelos de inteligencia artificial. Pueden usar el CHI-PT 3.5, incluso pueden usar el CHI-PT 2 o Whisper o cualquier otro modelo más sencillo. Pero si sabes darle un buen prompt, o sea, definir claramente el contexto de lo que estás pidiendo, el resultado es sorprendente. No necesariamente el CHI-PT 4, que es más costoso, va a dar los mejores resultados. Así es. Eso justamente es muy interesante, ¿no? El hecho de que a pesar de por ahí utilizar un modelo inclusive previo a la versión, digamos, estándar del GPT, que es 3.5, cómo saber hacer un prompt nos puede dar o acercarnos a un resultado óptimo de repente sin necesidad de en todas las ocasiones tener un modelo de paga, ¿no? Claro, pero ahí hay que diferenciar que los usuarios, por ejemplo, que son del uso gratuito, GPT o Cloud, no van a encontrar toda la información que sí tienen los usuarios que pagan el GPT Plus o simplemente el API. Pero si ustedes son curiosos, si ustedes pueden entrar al API de OpenAI y pueden entrar a los documentos guía para poder trabajar en OpenAI a desarrollar software, digamos, con los agentes, o al mismo Cloud, como yo se los he mostrado, y es como una tarjeta prepago, ¿no? Tú puedes empezar a trabajar con 5 dólares, ¿no? Y pueden empezar a probar y hacer pruebas en el Playground, en el Sandbox, o simplemente encontrar herramientas como estas, ¿no? Tanto en OpenAI como en Antropic tienen guías para los usuarios para que sepan cómo pueden configurar un buen prompt, incluso las guías que les mandé hace poco, también en el caso de Cloud o la Antropic, son bastante buenas, ¿no? Y ahí ustedes pueden encontrar una gran cantidad de ejemplos de cómo debe ser un buen prompt. Esas librerías no están, digamos, afuera, no están disponibles para los usuarios que no se registran. Y eso es un paso más que deben tratar de dar para poder encontrar este tipo de información. Así es, muy cierto lo que comentas, Juan. ¿Alguien tiene algún comentario, consulta, pregunta? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo es el tema de la memoria de largo plazo del chat DPT? Bueno, en el caso del 4, en el sentido de que uno lo va modelando, como se dice al robot, ¿no? Lo va educando, lo va forzando, haciendo pensar como uno, quizás, o por donde uno quiere llevarlo. Pero, ¿eso cuánto le dura a la inteligencia artificial cuando uno lo va modelando y lo va educando, como se dice en términos, en esos términos? ¿O es un continuamente reforzarle y volver a empezar con cómo uno lo va solicitando la información vía los PRONS? ¿Cómo funciona esto con la memoria de largo plazo del IA, del chat DPT y estas herramientas? ¿Y el contexto Jorge? ¿Rápido? Sí, Juan, por favor. Sí. Mira, si estás hablando de chat DPT, que es, digamos, un software que corre dentro de OpenAI, la memoria a largo plazo es permanente. En cada conversación, tú puedes volver dentro de un año y puedes seguir conversando. No hay problemas. Si tú hablas de desarrollar un software, aparte para entrenar al modelo, que eso es el proceso de fine tuning, ¿no? Eso ya depende de tus propios servidores o tu software con el cual estás haciendo el entrenamiento de tu propio modelo. Conectado al OpenAI o al chat DPT o al cloud o al cloud o a lo que tú quieras, ¿no? Es decir, tus desarrollos propios dependen de tu infraestructura propia y la memoria a largo plazo que tú determinas. Pero chat DPT y cloud tienen memoria infinita. Tú puedes volver las veces que quieras y su chat te va a responder a las conversaciones antiguas igual que fuera una actual. El proceso de fine tuning solamente se hace cuando tú estás desarrollando software. El entrenamiento lo haces afuera de estos modelos. Todo lo que tú trabajas dentro de chat DPT o de cloud ocurre con el entrenamiento que ya el mismo modelo ha tenido. Tú no entrenas al modelo. Tú simplemente conversas con el modelo. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguna otra consulta para Juan? Esto justo que acababan de preguntar es a veces una duda, ¿no? Yo también al principio pensaba, porque se decía que el modelo se entrenaba con la información que nosotros le damos al conversar, pero algo distinto es que el modelo coge esa información y la guarde para dar dos respuestas. Y otra cosa muy distinta es que el modelo se entrene con esa información, porque de por sí el modelo ya está pre-entrenado. ¿Cierto, Juan? Exacto, sí. Exacto. De eso se trata, ¿no? Lo que hace el modelo es aprender de las cosas que tú haces, como los millones de usuarios que entrenan cada día al modelo. Pero no se entrena específicamente para ti, aprende para todos. Así es. Bien, si no tenemos más consultas sobre este punto, muchísimas gracias, Juan. Vamos a volver entonces contigo en un momento. Quería darle, por favor, el pase a Jessica Blasica, para que Jessica, por favor, nos comente. Hola, Jessica, ¿cómo estás? ¿Tu micro está muteado? ¿Ya? Sí, ahora sí. Escucho, ya. Listo. Ya, voy a poner mi pantalla para contarles un poquito de qué estamos nosotros. ¿Entonces están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya. A ver, yo les cuento un poco para hacerme un recordaris, ¿no? De qué es lo que estábamos haciendo. Un segundo. Nada más. Quiero quitarle aquí los... Ya. A ver, voy a avanzar. Voy a avanzar al... Ya. Nosotros teníamos este plan inicial, ¿no? Hicimos con el grupo cuando empezamos a reunirnos entre enero, febrero. Como saben, hubieron muchos interesados, ¿no? Participantes efectivos, somos un pequeño grupo, ¿no? Que todavía se mantiene y seguimos trabajando. Pero sí, en los primeros participantes, en el grupo de los primeros participantes, hicimos una pequeña encuesta para conocer sus conocimientos básicos, su perspectiva, ¿no? Sobre hacia dónde deberíamos ir como grupo. Entonces, en ese trabajo, en esa encuesta inicial, salieron cosas interesantes que nos ayudó un poco a orientar el trabajo que íbamos a hacer, ¿no? En el transcurso de las sesiones para este proyecto. Lo primero que definimos en nuestro plan fue enriquecer ese listado de herramientas que compartieron como grupo general. Nosotros hemos incorporado ahí un par de... Una, un par, en verdad, de hojas donde estamos enriqueciendo el listado con herramientas específicas para diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no? Ahora voy a mostrarles un poco ese trabajo. Y lo que hemos estado haciendo en nuestras sesiones de trabajo es compartir cómo cada uno de nosotros ha estado usando esas herramientas, ¿no? Para crear lecciones, para crear videos, para crear cursos, etcétera, etcétera. Luego, aparte de nuestro plan, y es ahorita en donde estamos enfocados, es, creo que también se comentó en la última sesión que compartió, y fue Tito, ¿no?, quien compartió nuestro proyecto. Nuestro proyecto, estamos creando un curso del uso de guía generativa para potenciar la competencia digital de los docentes universitarios, ¿no? Y este curso, finalmente, después de haber hecho el análisis y búsquedas, por ahí, lo estamos implementando en Coursera, ¿no? Y ahora les voy a contar también cómo hemos hecho, cómo fue nuestro proceso de creación interno, y cómo es que estamos implementando ese curso. Y estamos en eso, ¿no? En verdad, ahorita estamos diseñando los módulos de lecciones de aprendizaje, este, y esperamos, esperamos que en mayo pueda estar listo, ¿no?, para poder compartírselos y poder recibir feedback también de ustedes. Están desde ya invitados todos los que quieran seguir colaborando, porque aquí la idea es que podamos crear juntos el curso. A ver, un segundito, voy a ver, sí, acá. Sí, quería ir a las herramientas que les decía, aquí en la página del material que ustedes ya tienen, al que tienen acceso, lo compartió Gabriel hace varios meses atrás. Otros hemos ido colocando las herramientas con las que hemos ido experimentando para crear, ¿no?, para hacer nuestro proceso de brainstorming, de diseño actualmente. Un poco orientándonos también con estas fases del proceso de diseño ADI, ¿no? Estamos usando para ser ordenados. Hemos usado ADI para hacer el curso. Y, bueno, aquí hemos completado, complementado algunas herramientas que quizás no estaban en el otro listado, o sí, pero son las que, digamos, nosotros estamos experimentando o hemos experimentado para el diseño. Luego, el tema del curso en sí, nosotros, como no sé si lo mostré antes, hemos usado Notion para hacer este trabajo colaborativo. Bueno, acá estamos compartiendo nuestras presentaciones, nuestros documentos. Y aquí, en esta página, es donde hemos podido ir colaborando y creando la propuesta de nuestro proyecto, ¿no? Este, ah, perdón, este no es el plan de trabajo abierto. Quiero abrir el taller. Hicimos la propuesta, los objetivos que queríamos conseguir en el taller, el temario, ¿no? Este, la duración. Por aquí fuimos moldeando esas lecciones, esos temas que iban a incorporarse en nuestro curso. También definimos la modalidad, ¿no? Este va a ser asincrónica y vamos a hacer algunos webinars por ahí, un par. Definimos la plataforma, como les conté. Y estamos trabajando en este plan de diseño, este, usando también algunas herramientas que nos provee el mismo Coursera para definir esa ruta o esa estructura que va a tener el curso. Pusieron también las recomendaciones pedagógicas que nos brinda Coursera. Y para irnos más rápido, ¿no? Una vez que definimos todo esto, lo que hicimos fue, ahora déjenme lograr compartir nuevamente. Se me bloqueó acá. A ver, un segundo. Se me ha bloqueado al lado. Ya. No sé si ustedes han escuchado que Coursera lanzó también ya hace varios meses atrás un piloto. En verdad sigue siendo piloto, pero nosotros como universidad en UPC ya venimos usando el Course Builder de Coursera. ¿Y qué es lo que hace ese Cours Builder? Por acá se los cuento. Esta es una herramienta de creación asistida por IA, que permite crear cursos personalizados muy fácilmente. Acá la ventaja es que podemos seleccionar o tomar contenido que ha sido desarrollado por socios de Coursera, por instituciones educativas, etc. Como dice acá, cursos desarrollados por expertos de talla mundial. Y lo que permite a los autores o a los diseñadores es desarrollar cursos propios adaptando a nuestras necesidades. Eso significa enriquecer nuestros cursos y generar automáticamente esquemas, módulos, lecciones de aprendizaje relevantes para las indicaciones que nosotros hayamos incorporado. Entonces, sí, para llegar a este punto, si ha sido necesario pasar por todo lo primero que yo les conté, no definir muy claramente nuestros objetivos, el nombre del curso, a quién está dirigido, la duración, etcétera, etcétera. Y con toda esa información, al usar el Course Builder y al ingresar una especie de formulario tipo prompt, nos permitió crear la estructura muy rápidamente del curso. ¿Qué otras cosas permite este Course Builder? También va a permitir añadir, bueno, nuestro contenido. Podemos añadir nuestro contenido propio. De hecho, estamos trabajando en eso, creando nuestros propios videos, lecturas, etcétera. Pero también vamos a poder incorporar evaluaciones generadas por IA a partir de todo el contenido que vamos a subir. Entonces, ahora sí, un poco, les quería mostrar el curso. A ver, me volvía. Segundo que el Teams es un poquito complicado. A ver, ahí está. Entonces, esto ya está creado. No voy a hacer ninguna demorita de cómo se hizo, pero fíjense que nosotros logramos, a partir de toda esa información que le metimos, como decía, en función a lo que definimos como grupo, se crearon esos seis módulos de aprendizaje. Tenemos acá fundamentos de la edad generativa, competencia digital en la docencia, el uso de la edad generativa en la educación, ética y legislación, estrategias para la innovación educativa y comunidad de aprendizaje y redes profesionales. Esos son nuestros módulos. Ahora, los resultados que hemos obtenido, al ser también una búsqueda en cursos acotados, digamos, no es que hemos visto tampoco la posibilidad de buscar en todo el contenido que hay en Coursera, sino únicamente en el catálogo que tiene OPC. Sí tuvimos resultados, en algunos casos interesantes, en otros casos vimos que no era apropiado y nosotros hemos empezado a subir contenido que estamos desarrollando, como lecturas propias o videos que estamos buscando en otros repositorios. Sí vemos la posibilidad de incorporar y de hacer buscas. Ahora voy a hacer una demo de cómo se busca un elemento puntual y agregarlo. Pero fíjense, por ejemplo, acá, en el módulo 3, estas son todas las recomendaciones que hizo Coursera a raíz de la búsqueda que hicimos. Algunas cosas tienen que ver, otras cosas no. Como ven, se ha ido algunas veces por las ramas. Esto sí es un video que tiene que ver con la degencia artificial generativa. Acá hay un video sobre avances tecnológicos. Hay otros que tienen que ver con temas que no tienen nada que ver con nuestro tema, no como colección de datos, preprocesamiento. Entonces, se ha ido a hablar de ciencia de datos por acá o se ha ido a buscar otros contenidos que no son apropiados y los vamos a ir eliminando hasta encontrar algo que sí nos sirva. Acá sobre ética y legislación, sí se han encontrado algunos videos interesantes que la mayoría los vamos a conservar. En otros casos, algunos no son tan apropiados. Bueno, en eso estamos, en revisar muy detalladamente los contenidos que se han obtenido, seleccionar lo que sí va, lo que no va, y luego crear nuestras evaluaciones y foros de discusión y todo lo que hemos planeado para el curso. Yo les quería mostrar únicamente por aquí un videíto, a ver si puedo, un segundo. Si es que no me vuelvo a bloquear, para que vean cómo funciona. 40 segundos demora este video, así que yo creo que sí vamos a poder mostrarlo en un segundo. A ver, ustedes me dicen, no creo que no he compartido audio, a ver, ahora. Nuevamente se me fue sin audio. Y ya, ahora sí. Este es un ejemplo de un curso que fue creado usando Course Builder. Este curso es un camino que se mezcló organización específico con contenidos de contenidos de participantes de Coursera. partners. We input some prompts into Course Builder, which enabled the AI assistant to auto-generate a course outline and recommended content. Having assistance from AI while authoring this course accelerates customers' ability to draft, refine, and ultimately launch new custom courses to their learners. Let's take a step back to see how we got here. A entretener con eso. Y nada, ¿no? Estamos, como decía, trabajando en equipo. No somos muchos, pero seguimos investigando, de hecho, todos los aprendizajes que tenemos aquí como grupo grande, todo lo que nos está enseñando Juan, los enlaces y la información que se comparte en el grupo está siendo valiosa para seguir enriqueciendo y ver también cómo esto cambia tan rápido, ¿no? Ver cómo podemos hacer que el curso, si bien sea algo bastante general, se mantenga un poco en el tiempo y pueda ayudar a los docentes a seguir potenciando sus habilidades digitales. Esto tiene que salir, como decía, muy rápido para que realmente sea de valor, sea de interés para todos. No sé si tienen consultas, comentarios, curiosidades sobre esto que les he mostrado. ¿El curso, Jessica, es para que esté disponible en curseras solamente? Sí, sí, va a estar disponible en cursera, Juan. Pero de hecho, si en algún momento se requiere compartir por otro lado, también lo podemos ver, ¿no? Porque estuvimos investigando en verdad algunas otras herramientas, ¿no? En principio pensamos cargarla en este Learning Studio AI, pero vimos que tenía algunas limitaciones, ¿no? Un poco para hacerlo más universal, digamos, pero ganó cursera finalmente, ¿no? Y ahí estamos trabajando en este momento. Genial, y bueno. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Sí, buenos días, Jorge, Jessica, buenos días. Buenos días, Ana. Sí, por ahí va mi consulta en el tema de cursera. Los docentes de UPC tenemos acceso a cuentas de cursera, si hay cuentas de tipo pagada en cursera o paraíso del Builder, ¿no? Curse Builder. ¿Cómo está trabajando esa parte, no? Porque a mí desde pregrado y posgrado me ha tocado considerar temas en el rediseño de cursos, ¿no? Sí, sí. Entonces, aprovecho ya que se está tocando este tema, ¿no? Para el rediseño o diseño de cursos. Sí, por supuesto. A ver, la UPC tiene, tiene en contrato, tiene licencias, diferentes tipos de licencias para los diferentes proyectos que se están manejando, ¿no? Tanto para pregrado, posgrado. También hay un nuevo proyecto que tiene que ver con, ¿tú te acuerdas, Jorge, cómo se llama? Academia... Uy, no me acuerdo, pero algo de Academia que es para alumni, ¿no? Es un proyecto para exalumnos. Pero nosotros igual creando estos cursos, por ejemplo, este curso que estamos ahorita diseñando, lo que vamos a hacer es, vamos a poder invitar, ¿no? O sea, sí inscribir directamente a interesados a llevar el curso. Los docentes UPC, de hecho, sí, si este curso después se incorpora en el catálogo de la Academia Docente que tiene calidad educativa, por ejemplo, son cursos abiertos que se lanzan en ciertos meses del año. Este, incluso pueden obtener certificados y todo, ¿no? Este, pero sí, cuando tengamos... Y ahorita, en el caso de PG, puntualmente, profesor Pacheco, los estudiantes de Escuela de Postgrado, además de ver sus cursos que tienen contenido, ¿no? De Coursera y otras instituciones, pueden tener acceso a los cursos completos, ¿no? Y también certificarse, obtener certificados de esos cursos completos. O sea, si bien en los cursos que tienen ahorita hay ciertos materiales, ciertos recursos de algunas instituciones, el valor agregado es que puedan ver después, llevar los cursos completos. Sí, en eso estamos aprovechando ahora esta posibilidad, ¿no? De tener de manera muy fácil, muy rápida, este, contenido, buen contenido para seguir desarrollando habilidades de nuestros estudiantes, ¿no? Ok, Jessica, gracias. Sería de repente conveniente un pequeño taller sobre eso, ¿no? De todo lo que ahorita has tocado con la IA, Coursera y UPC, ¿no? Sí, totalmente. Creo que sería muy oportuno. Sí, esto estamos justo, ya estamos armándolo para el equipo de posgrado, este, profesor. Vamos a enseñarles a los profesores a usar y hacer por ellos mismos esta búsqueda, selección, que creo que es mucho más enriquecedora y más efectiva, ¿no? Que sean ustedes mismos los que seleccionen y verifiquen si el recurso es pertinente o no para sus cursos, ¿no? Y en función de eso, pues, crear lo que necesitamos o lo que no existe, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Jessica. Buenísimo. De nada, Rufi. Hay una pregunta en el chat también de profesor Juan Távara, que nos dice que sí, efectivamente, actualmente hay, bueno, muchos cursos de inteligencia artificial, ¿no? Está por internet, encontramos muchísimos. ¿Saben cuáles son las mejores plataformas, las más serias y mejor contenido o es un tema de prueba y error, no? Creo que, por ejemplo, desde la universidad que tenemos el convenio con Coursera, Coursera es una plataforma de las mejores en ese sentido, ¿no? Porque por todo el soporte y sobre todo por la calidad del contenido que ofrece, ya que hay muchísimas universidades de mucho prestigio que están en esta plataforma, ¿no? Yo considero otra plataforma, por ejemplo, la plataforma Edex, también tiene cursos muy buenos, ¿no? De universidades también muy reconocidas a nivel mundial. Entonces, creo yo, Jessica, esas son, podrían ser, digamos, dos plataformas a donde se podría acudir para buscar este tipo de cursos, este tipo de información, ¿no? ¿Cursos sobre IA? De hecho, depende un poco, yo diría, de lo que estamos buscando, ¿no? Este, hay plataformas que tienen, y también, sí, de lo que estamos buscando en relación a tema y a tipo de curso, ¿no? Porque hay cursos desde cosas muy chiquitas hasta un poco más grandes. Por ejemplo, todo lo que nos muestra Juan, ¿no? Los tutoriales y lo que existe desde las mismas herramientas que están trabajando con IA son súper buenos, ¿no? Yo creo que eso ayuda. Yo creo que sí es bueno siempre partir por cuál es la necesidad, qué es, qué objetivo estamos buscando, en dónde queremos fortalecer. Y buscar, sí, pues, en plataformas serias, es que ya son cursos un poquito más, ¿no? Cursos cortos o cursos programas, certificados, especializaciones. Cursar es una muy buena plataforma por todo lo que acabas de decir, Jorge, porque además tienen un filtro bastante, ya todo lo que está publicado a nivel global, digo, ¿no? Un filtro bastante riguroso, ¿no? Un control de calidad, este, muy fuerte. Para todo lo que comparten como, como, como plataforma. EdEx también. Hay otras de cursos cortos que también son, son buenas, ¿no? Este, por ahí vi hace un poco, hace, hace poco una que se llama Allison, que tiene cursos pequeños, NetSum, este, bueno, Creana. Hay, hay muchas plataformas que sí se pueden, pero obviamente sí queremos, ahí está, nos comparte, este, una, y hay cursos, sí, este, en Cursera, sobre ya bastante completos, muy, muy buenos. Este, pero, pero va, va a depender de eso, ¿no? Qué tan rápido queremos aprender y, y qué es lo que estamos buscando también, ¿no? A nivel de certificación. Así es. Por ejemplo, un curso en UPC también, que es, si quieren aprender más, ahí está. Tendrás el, el link, Juan, de tu, de tu curso. Yo estoy, estoy buscándolo acá, justo ahorita, pero no, no lo encontraba. No tengo el link. El curso, el curso, el curso de posgrado, ¿no es cierto, Juan? El de, el sincrónico, ¿no? Sí, ahí ya le encontré. Especializado. Especializado, sí. Claro, claro. Eso también es bueno, es bueno, es bueno, este, es bueno tener en cuenta, ¿no? Depende cómo queremos aprender, nomás. No es qué, sino cómo, ¿no? Si queremos aprender de manera tipo taller, sincrónica, ¿no? Con, con un experto que nos diga cómo y, y trabajar en vivo, o si queremos ir más a nuestro ritmo, a nuestro tiempo, también buscar cosas más, más asincrónicas, ¿no? Pero ahí está, está, está el, el enlace para, para que se inscriban. Bien. Gracias. Gracias. Teníamos también, ahora, para, para que nos comente, justamente, Juan, los avances en el grupo y en acción. No sé, Juan, si, 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 está bien que lo comentes ahora, o preferirías de repente dejarlo para el inicio de la siguiente sesión, un poco por el tiempo. Es bastante breve. Yo creo que lo podemos presentar rápido. Ok. Yo les comento, igual que otros grupos, empezamos varios entusiastas y terminamos pocos, este, curiosos, y con los pocos he continuado, este, explorando y trabajando. Tenemos, voy a poner acá, un servidor en Discord, donde ponemos todos los avances que tenemos, ¿no? Y ahí estoy, este, presentando justamente nuestro servidor, que es el IA en acción. Y, bueno, hemos ido haciendo pruebas, demostraciones, ¿no? Y el objetivo es desarrollar un framework de evaluación que pueda utilizar los recursos de la IA generativa, ¿no? Para poder generar estos nuevos resultados de aprendizaje. Y hemos encontrado últimamente también más información sobre estos avances en la página de innovación de inteligencia artificial de la UPC, que la voy a proyectar aquí, ¿no? Tenemos un recurso de una guía de cómo integrar la inteligencia artificial generativa en los procesos de enseñanza, ¿no? Donde se habla específicamente de lo que estamos nosotros trabajando, ¿no? Que son las, el cambio en el método de evaluación, ¿no? Y justamente se hace mención a este paper, que voy a proyectar acá, que es la evaluación auténtica. La evaluación auténtica es lo que estamos tratando de desarrollar con un framework basado en herramientas de internet, de internet y de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, para los que tengan interés, vamos a estar desarrollando ejercicios sobre esto. Están publicados los platos en el servidor. Están acá para acceso de todos. Y, bueno, la idea es que a través de esta evaluación auténtica integremos a los estudiantes con las necesidades del mundo laboral donde puedan desarrollar otro tipo de evaluación que no sea como la tradicional, basada en la memoria, sino más bien en el ejercicio de sus funciones cognitivas superiores y que puedan ser un poco más conducidas por las necesidades del mundo externo, ¿no? Y, obviamente, esto requiere un esfuerzo adicional tanto de los profesores como de los alumnos, ¿no? Porque no estamos yendo a una evaluación probada o grabada, aunque se pueda repetir n veces. Cada vez es un ejercicio totalmente distinto, pero que asegura que un resultado de esta evaluación puede ser realmente bueno porque se mide la transferencia cognitiva, la transferencia del conocimiento en el alumno. Si sabe aplicarlo en la realidad, entonces ha aprendido realmente el objetivo de este curso, de esta enseñanza. Eso es, entonces seguimos trabajando los lunes a las siete y media para los que estén interesados, pero que vengan a trabajar. Muchas gracias, muchas gracias, Juan. Gracias, Juan, por las presentaciones de hoy. Muchas gracias también, Jessica. Y también gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Ahí en el chat estoy dejando los enlaces al WhatsApp de justamente los dos grupos de trabajo, de investigación que hemos compartido el día de hoy. Y, bueno, ya habiéndonos pasado un par de minutitos, eso sería todo por hoy. Nuevamente, gracias a todas y todos por conectarse. Y nos estamos viendo el próximo viernes a las 10 de la mañana. Chao, chao, nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.